Hola, hola mis corazones, ¿cómo están? Esperando que todos ustedes estén súper bien. Aquí yo nuevamente, Judy, la diva del tarot, te trae tu predicción semanal, Leo. Muy contenta de estar aquí nuevamente con todos ustedes, dándole la gracia a Dios primero por todo. A ustedes también por estar ahí del otro lado, siempre apoyándome y queriéndome, gracias de corazón. Y bueno, no importa cuando te llegues a este video, si llegaste por algo, yo te invito a que escuches el mensaje. Hay algo aquí para ti. Agarra lo que va contigo, lo que resuena, lo que no suéltalo. El universo se lo dará a quien lo necesita. Y bueno, vamos a comenzar ya inmediatamente. Para ti, Leo, vamos a estar mirando estas relaciones en estos tiempos ya donde se acercan ya el 24 de Navidad. Queremos saber de ese ser querido. Situaciones que a veces enfrentamos y estamos viviendo estos momentos para muchos separados, contactos, contactos cero, no importa. Si estás aquí es por algo. Agarra lo que va contigo. ¿Ok? Vamos a ver. Bueno, vamos a ver para ti, Leo. Vamos a relajarnos, a pensar en esta persona, que los guías hablen por medio de estas cartas. Vamos a ver. Siete de espada. ¿Has vivido situaciones de deshonestidad? O sea, de que esta persona no ha sido honesto, leal. Ha sido una persona que ha manipulado con su manera de ser, con mentiras, la relación contigo. Es una carta donde usted, tú ves a estas dos personas de espalda porque simplemente nos están dando lo mejor. Están dándose la espalda, están tal vez compartiendo una misma casa, muchos de ustedes compartiendo momentos, pero saben la situación que están viviendo. Sí, hay un sentimiento de no sentirnos bien, de sentirnos rechazados, de sentirnos engañados. Y eso es lo que yo puedo sentir aquí muy fuerte. Siete de espada, una carta positiva. ¿Ok, Leo? Vamos a ver ahora tu energía con todo esto. ¿Cómo estás tú en esta situación? Vamos a ver. ¿Cómo está Leo en esta situación? El rey de bastos. Tú estás queriendo ser claro y directo, clara y directa. Estás queriendo mirar por ti. Estás también parado y parada por ti. Estás queriendo que así como tú eres, que sean contigo. ¿Sí? Estás queriendo recibir lo mismo. Estás parado, muy recto. ¿Verdad? En tu posición. Así te veo. ¿Ok? Estás queriendo ser muy claro en todo lo que está pasando. Sí, no quiere que esta persona piense que tú eres, estás ajeno a todo o que está, te están tomando el pelo. Tú has sido muy directo o muy directa. ¿Cómo está vibrando tu personita de interés, Leo? Vamos a ver. El diablo. Esta persona está tentado o tentada en algo por ahí, por ahí. Aquí hay tentaciones. Aquí pueden estar hablando también de situaciones de enojos. Sí, porque le hemos encontrado textos, le hemos encontrado mensajes. Ustedes pueden ver un celular ahí con el WhatsApp abierto. Muy de moda el WhatsApp. Para estas cosas, ¿verdad? Muy, muy dado para estas cosas el WhatsApp. Ayuda mucho. ¿Verdad? Sí. Lamentablemente agarran las redes sociales que son para uno hablar con su familiar y cosas para este tipo de situaciones. Y el WhatsApp es muy reconocido por esto. Bueno, no solo el WhatsApp, es uno de ellos. Pero así pasa. Si todas estas líneas lo que han hecho es ayudar a esas acciones negativas, fortalecer. Ha ayudado mucho a lo malo. Lamentablemente, porque se hacen para la comunicación, pero se le han dado usos inadecuados o inapropiados. ¿Verdad? Que no son para eso. Pero bueno, la gente lo usa de esa manera. ¿Y qué se va a hacer? El mundo es mundo. Pero aquí esta persona está tentada o tentada a algo. Aquí pueden haber celos en medio en esta relación. Yo puedo sentir muy fuerte la manera tuya que me estás mirando de querer defender tu posición y que tú estás en lo correcto. Y así es. Eso es lo que puedo sentir. Vamos a ver ahora los avances en esta relación. Bueno, inmediatamente. Estamos mirando los próximos ocho, siete, ocho días. Estamos no yendo para una semana. Nada más. Vamos a ver. Bueno, aquí está el siete de oros. Se va a tratar de trabajar en la relación. Yo veo momentos de unión. Veo compartir en estas fiestas. Muchos de ustedes son relaciones ya, matrimonios. Muchos están ya en una relación de amores, de compromiso, novios. Y están queriendo trabajar en la relación, ¿ok? Sacar frutos. Recoger esos frutos. El siete de oro es cuando hay una situación que se está viviendo. Y hacemos como una pequeña pausa, ¿sí? Y veo como que están como entre ya dejar esto aquí y pasar de esa pausa y ya como trabajar en la relación. Eso es lo que veo. Como que ya lo difícil aquí está quedando atrás. Y qué bueno. ¿Qué viene ya inmediatamente? ¿Qué tú puedes esperar de esta situación? Hay que trabajar en esto. Esto es, vienen estos avances. Ustedes van a trabajar en la relación, pero trabajar de verdad. Poner las cosas claras y hablar de lo que ha dañado esta situación o lo que han tenido que vivir por esta situación. Vamos a ver ahora. Esta es la carta número cinco, ¿verdad? Sí. Vamos a ver ahora. ¿Qué tienen que mejorar ustedes, ambos, como pareja? El as de copas. Trabajar en el sentimiento. Trabajar en la honestidad. Trabajar en esa conexión que ambos sintieron en algún momento. Trabajar en lo bonito. Trabajar con amor. Las cosas se tratan con amor. No podemos forzar. Simplemente renunciar. Si no vas a poder cambiar algo con amor, con palabras, entonces simplemente darle la espalda, ¿verdad? Pero nada con dureza. Lo que te dicen es tratar de arreglar las cosas hablando con amor. Porque sí se puede. ¿Qué viene ya? Vamos a ver. ¿Qué más viene ya inmediatamente? El page de copas. Ustedes vienen encuentros, movimientos, manifestaciones bonitas, de corazón. Yo lo que siento es aquí que esta relación, por todo lo que se ha vivido, va a bajar dos puntitos. Aquí se ha perdido mucho la confianza, el respeto, el creer el uno al otro. Aquí se ha perdido mucho. Y es como que dieron un bajón del rey de bastos al page de copas. Donde ustedes van a tener que realmente volver a trabajar en el sentimiento, en el creer, en la confianza. ¿Ok? Y cierren con el cuatro de bastos. Pero ustedes pueden lograr esta unión nuevamente. Pueden lograr la estabilidad. Cama de amor, sentimiento, unión, comunicación. Mira qué carta más linda, el cuatro de bastos. Y mucha, mucha pasión en esta relación. Así es que muy bonita tus cartas, Leo. Vienen avances, sí. Situaciones que se van a ir mejorando también. Pero tienen que trabajar en lo que dañó. Y hacerlo con amor. Las cosas se hacen con amor. Nada con dureza, nada con amenaza, no. Mira, yo, tú me importas, yo quiero esta relación, cuando se tenga ese momento. Pero yo no estoy dispuesto, dispuesta a aguantar esto. Así que si tú vas a seguir en lo mismo, mejor no volvamos. ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Para qué? Porque si nos amamos realmente, nos importamos, tenemos que ponernos entonces claros. Porque yo sí quiero estar contigo, yo te amo, tengo sentimientos por ti. Pero realmente yo no quiero vivir esto más. No voy a vivir esto más, ni lo voy a permitir. Y ya si las cosas quedan bien claras. Vamos a ver qué te dice el oráculo. Hay una relación donde ustedes pueden durar mucho tiempo juntos, unidos. Miren qué carta más linda. Cuando tú sabes que tienes a ese ser a tu lado. Tu cómplice, tu compañero. Tu amor. Tu conexión. Tu otra mitad. Y que uno puede hacer cosas, levantarse a las 3 de la mañana e irse a una playa, caminar, hacer lo que quiera, pero con ese ser amado. Qué bonito. Qué bonito es el amor. ¿Verdad? Es hermoso. Vamos a ver ahora qué te dice el oráculo del amor. El oráculo de Navidad para el amor. Vamos a ver. A ti, Leo, en este tiempo. Vamos a ver qué te quieren decir los guías espirituales. Amiguel Arcángel. Protected. Tú estás protegido, Leo. Tu relación está protegida. Tú estás protegido. Esta es una relación bendita. ¿Ok? Los guías están ayudándote a que tú logres esto. Niki. Mira. Lo que ha habido mucho aquí es cosas de mentira. Cosas como de estrategias. Situaciones que han dañado y que se ha perdido la confianza. ¿Verdad? Es Niki. Se ha querido siempre actuar con falsedad. Y eso no va a llevar a nada a la relación. Tienen que tratar esto. Pero te viene una love offer. Ok. Una oferta de amor. Así es que muy bonita tu carta. Vamos a ver qué te dice también el oráculo. Aquí te voy a sacar tres cartas. Porque es un oráculo que no habla mucho. Pero las palabras que dicen, dicen mucho. Ok. No es mucho lo que escriben. Pero una sola palabra te da mucha información. Vamos a sacar tres cartitas. Vamos a ver. Para ti, Leo. Una de aquí arriba. Una de aquí abajo. Y una de por el medio. Salieron dos. Salieron dos. Salieron dos. Vamos a ver, Leo. La primera carta de transformación. Vienen cambios. Cambios. Ok. Cambios importantes. Y cambios positivos. Eso fue lo que te dijeron en las cartas. Trapped. Tú te sientes a veces atrapado, atrapada, sin poder tomar decisiones. Sientes que el corazón te dice una cosa y tu pensamiento otra cosa. La razón te dice otra cosa. Te sientes a veces envuelto en situaciones que no sabes cómo actuar. Deja las cosas fluir. Porque vienen transformaciones. Vienen cambios. Aquí te sale un regalo y te sale crecimiento. Esto le va a servir a ustedes para crecer. Te vienen regalos. Esta persona puede ser que te dé un regalo, una carta muy bonita. Creemos a veces que un regalo es algo de valor. Un regalo es algo que viene desde el corazón. Puede ser una flor. Puede ser una tarjeta muy bonita. O sea, es la intención, las acciones la que realmente tienen valor. Así es que, ¿qué te puedo decir? Muy bonita tus cartas, Leo. Vienen momentos de avances. Vienen momentos donde tú vas a lograr sacar algo de esto. Poner las cosas claras. Es una relación de conexiones. Ustedes pueden durar mucho tiempo juntos. Siempre y cuando ustedes ambos hagan las cosas bien. Por eso es que no es importante. Va a venir, va a venir. Si no, ¿cómo vendrá? Podremos solucionar. Esas son las preguntas que son sabias. Sí, porque de venir, cualquiera puede venir. Cualquiera puede mandar tu mensaje a cualquier momento. ¿Qué viene con esto realmente? ¿Qué te trae esto? ¿Te conviene? ¿Viene con buenas intenciones? Bueno, te quiero mucho. Vamos ahí, a los solteritos. Ay, Dios mío. Siempre se me están quedando atrás los solteros. Vamos a sacar primero, antes de los solteros, una cartita también del oráculo. Que quiero dar oráculos porque la verdad que el tiempo está para eso. Para recibir, que los guías sean los que te hablen, Leo. Mira, aquí hay una energía que te causa todo esto. Te causa, a veces te sientes como mareado, cansado, agotado de todo esto. A veces te sientes con los ojos nublados. Son energías negativas. Darse baños energéticos, espirituales. En mi canal hay varios. Nosebleeds. Muchos están botando sangre por la nariz, sangrando de la nariz. Y también pérdida del sonido de la audición. Tienen que poner atención a eso. Si ustedes están pasando alguno de ustedes por eso, tienen que poner atención. Porque eso puede ser una señal de que hay energías. ¿Ok? Que está, de alguna manera, dividiéndote con tu personita especial. Provocando todas estas situaciones. Así que, bueno, vamos a ver a los solteros. Ay, Dios mío. Yo no le di soltero a todo el mundo. Así que, bueno, vamos a ver. Digo a todo el mundo, a todos los signos. Pero, bueno, trato siempre de recordar. Pero, a veces me meto mucho en la predicción. Bueno, vamos a ver para los solteros. Para Leo, solteros. Seis de espada. Estás tratando de dejar algo atrás. De soltar algo que te dolió. O sea, tratando con esta persona de tu pasado también. De dejar cosas que dolieron atrás. El 9, el ermitaño. Y te pregunta si esto es para ti. ¿Quieres trabajar en eso? Dejar situaciones negativas atrás. Pero te pregunta, ¿esto es para mí? Es decir, estoy queriendo a esta persona de vuelta. Un ejemplo. Y no sé si esta persona a mí me conviene. Y estoy pensando mucho. Estoy como queriendo mejor tomarme un tiempo para decisión. ¿Verdad? Eso es cuando vemos que esta persona dice, Mira, quiero volver. Quiero actuar bien. Quiero ser otra persona. Vamos a hablar. Tú tienes tus dudas. Y estás. Estás no queriendo entregarte mucho. Porque ya te dolió. Ya viviste dolor. Ya viviste situaciones súper difíciles. Y salen cosas verdades a la luz. Yo pienso que esto te está hablando muy claramente de tu pasado. ¿Ok? Y cierras con el nueve de espada. ¿Ok? Donde ya dices, no puedo más. No puedo más. Quiero darme la oportunidad con esta persona. Pero tengo muchas dudas. Tengo que tomarme mi tiempo. Y voy a ir muy lento. Eso es para los solteros. Lo que realmente no quieren ya. Darle una oportunidad más a ese pasado. Ustedes sabrán cada cual tiene su situación. ¿Verdad? Ustedes adaptenlo a la de ustedes. Dios me los bendiga. Cuídense mucho. Feliz Navidad. Que Dios me los cuide y me los bendiga a todos. Los quiero. Los amo. Un besito. Suscríbanse. Judy la diva del tarot. Y Judy Starseed también. Pendiente a comunidad. Porque prontito salimos a directo con Judy. Vamos a ver si antes del 24. Así que pendiente en comunidad aquí en el canal. Los quiero mucho. Suscríbanse. Hasta la próxima.